Es tu orquesta Cajamarquina Travesuras de Perú Y las voces que siguen conquistando Alvarino Colunche Y Joelito Marín Directo a tu corazón Tú eres mi destino Eres mi mundo eterno Tú eres la hermosura Que da sentido a mi corazón No llores, no sufras Yo siempre te amaré Mi vida, mi cariño Solo a ti yo te daré No llores, no sufras Yo siempre te amaré Mi vida, mi cariño Solo a ti yo te daré Siempre hemos soñado Estar juntitos los dos Para toda la vida Es el deseo de los dos Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Te lo pido por favor Quiero amarla y quererla Ella es mi único amor Dios mío, Dios mío Te lo pido por favor Quiero amarla y quererla Ella es mi único amor Y todo por ella Nada más por ella Dios mío Déjame disfrutar de ese amor Amarla Quererla Tenerla Tú eres mi destino Eres mi mundo eterno Tú eres la hermosura Que da sentido a mi corazón No llores, no sufras Yo siempre te amaré Mi vida, mi cariño Solo a ti yo te daré No llores, no sufras Yo siempre te amaré Mi vida, mi cariño Solo a ti yo te daré Siempre hemos soñado Estar juntitos los dos Para toda la vida Es el deseo de los dos Dios mío, Dios mío Te lo pido por favor Quiero amarla y quererla Ella es mi único amor Dios mío, Dios mío Te lo pido por favor Quiero amarla y quererla Ella es mi único amor Y si me quieres mi bello amor Junto a tu pecho yo viviré Por donde quieras que me vayas Por tu cariño regresaré Y si me quieres mi bello amor Junto a tu pecho yo viviré Por donde quieras que me vayas Por tu cariño regresaré Así es el amor verdadero Así es el amor verdadero Siempre regresa A su nido Como esa palomita inocente Y si me quieres mi bello amor Junto a tu pecho yo viviré Por donde quieras que me vayas Por tu cariño regresaré Y si me quieres mi bello amor Junto a tu pecho yo viviré Por donde quieras que me vayas Por tu cariño regresaré Como baila Blanquito Saavedra Siempre en Lima Vamos Lisbeth Medina Karen y Mari Guayas Colunche A gozar, a gozar En Bambamarca Marnelli Ramos Luz Evintello Y Rosita Vargas Nos vamos a Celefín Bailando, bailando, bailando así Con tu orquesta Cajamarquina Travesuras en Perú Arriba Blanquito 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 Gracias por ver el video.